Hola, bienvenido y bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre cómo afecta a tu cerebro la persona psicópata narcisista. Seguro te debes haber preguntado, ¿por qué la separación física de esta persona no sana todo el daño que me produjo esa relación? ¿Por qué sigo sufriendo y padeciendo síntomas intrusivos? ¿Emociones que no puedo controlar, que no me dejan continuar con mi vida? ¿Por qué no puedo ser lo que era antes? Y esto es así porque el trauma rompe el programa de desarrollo humano normal. Deja una huella profunda que cambia la manera de percibir la vida a los demás y a uno mismo. Vamos a hablar del cerebro, pero también vamos a hablar de la mente, que es mi área. Son varios aspectos, son varios elementos, son varias áreas de tu sistema. Y esto también explica el por qué es tan compleja la recuperación. Ser consciente no es suficiente para recuperarse. Es un punto importante, sí. Pero también es importante comprender los daños que continúan ahí, que siguen haciendo efecto en tu vida y que no te dejan que avances, a pesar de que ya pusiste contacto cero o que ya pasaron muchos años de esa experiencia. El trauma es como nuestro cuerpo reacciona frente a la amenaza de supervivencia. De una forma instintiva, frente a una situación amenazante en general, los mecanismos que se ponen en marcha son algunos muy antiguos, muy ancestrales, que de hecho compartimos con el mundo animal. Pierre Janet hace más de 100 años daba una definición y un acercamiento a la forma de categorizar el efecto del estrés postraumático complejo, como se conoce hoy en día. Trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento que fue estresante y fue inevitable y que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de esa persona. Esto lo vemos claramente en la relación abusiva. Esa relación, todas las experiencias que vivimos ahí nos sobrepasan. No nos podemos defender porque la persona psicópata o narcisista, de forma figurativa e incluso de forma literal, nos anestesia, nos ata de manos, hace que bajes la guardia. Es algo que inevitablemente causa terror, pone tu vida en peligro en algún nivel. Primero que nada, el cerebro se divide en tres grandes áreas. Una es el cerebro reptiliano, otra es el cerebro límbico y la más nueva es el neocórtex. El cerebro reptiliano, como te decía, es el más antiguo. Mantiene la parte más vital, el ritmo cardíaco, los ciclos de sueño, la temperatura del cuerpo. Resulta algo un poco más inconsciente. Luego tenemos el cerebro emocional, que también se le llama cerebro límbico y que evoluciona un poco posterior al cerebro reptiliano. En este cerebro tenemos dos núcleos bastante importantes para comprender los efectos que dejan la persona haber estado en una relación así. Uno de esos núcleos es la amígdala. Es encargada de disparar respuestas frente a situaciones alarmantes, frente a situaciones que son peligrosas y que tu vida corre riesgo. Dispara respuestas de alerta, dispara las emociones cuando hay un peligro en el contexto en el que estás. Y estas respuestas emocionales son rápidas, no son pensadas, no son analizadas, no pasan por la corteza. Esos estímulos sino que directamente llegan ahí, son procesadas directamente por esta estructura. Es muy importante comprender cómo no controlamos todo en nuestra vida y en nuestro propio cuerpo. Por eso es tan absurdo esta línea teórica que siempre termina como poniendo a la persona responsabilidad de absolutamente todo lo que le pasa y de controlar las emociones cuando tenemos estructuras que actúan de forma inconsciente y repentinamente y que no pasan por la corteza. No podemos hacer un análisis en el momento en que todo eso está pasando y por eso también esta cualidad de incomprensible el hecho de que una persona que está siendo maltratada se quede en ese contexto abusivo con esa persona. Esto es así porque hay estímulos aversivos como lo que te hace la persona narcisista o psicópata que termina disparando a estas estructuras y hacen que actúes de forma impulsiva de alguna manera, que esas emociones aparezcan de manera repentina, que sea algo rápido, que sea una respuesta rápida y no analizada. No es algo de que si sos inteligente o no. Es un sistema que nosotros tenemos de defensa y es muy importante también comprenderlo. Otro de los núcleos importantes del sistema límbico es el hipocampo. Se encarga, entre otras cosas, de simbolizar, crear esas imágenes de situaciones, las palabras, representaciones mentales. Traduce el sentido de las experiencias que uno vive, contextualiza, es decir, como que pone en un tiempo histórico ese evento. Por eso cuando vos podés narrar un hecho, puedes decir, bueno, esto fue el año pasado o fue hace 10 años o fue en tal época del año, fue cuando yo tenía tal edad. Ayuda a consolidar los recuerdos, que eso es muy importante. Consolidar los recuerdos básicamente es que queden guardados de una manera que uno pueda acceder a ellos y que podamos contarlos de una forma coherente y entendiendo que fue algo que pasó en el pasado, que no es algo actual y que entendamos también las emociones que vivimos en ese momento, pero que no es algo que está pasando ahora. La persona narcisista psicópata se beneficia de este sistema que nos hace quizás reaccionar, que nos pone en situación de alarma, de necesidad de escapar. Lo usan a su favor para mantenernos en contacto con ellos, para mantenernos dentro de la burbuja psicopática, soportando, digamos, todo lo que está pasando y no pudiendo hacer nada en ese momento, no pudiendo analizar lo que pasa, no pudiendo ni escapar, ni pelear, ni tomar el toro por las astas, ni hacer algo por tu vida. Lo que pasa es que cuando se activó ese sistema de defensa no hay un cierre, continúa prendido y por eso es bastante común que las víctimas estén con un estrés elevado, hipervigilantes, sintiendo el peligro a pesar de que no está pasando en este momento, que vivan con miedo, que vivan con ansiedad, incluso cuando han pasado muchos años o cuando esa persona no está presente. O bien cuando la persona no está en la etapa de evaluación, no está pasando nada malo, en teoría, pero de todas maneras uno está alerta porque con esta persona nunca se sabe lo que puede llegar a pasar y hemos aprendido en algún punto a que tenemos que estar alertas porque el trato intermitente tampoco es predecible. No es que sabes exactamente qué cosas le molesta y que no, no sabemos qué cosas pueden llegar a detonar esa ira y esos castigos que nos dan. Esto del estrés está vinculado al exceso de cortisol. Relacionado con el hipocampo, lo que hace el cortisol es apagarlo, es inhibirlo. A la vez que la amígdala se enciende y está activa y se agranda, el hipocampo termina achicándose, apagándose, como que no está funcionando adecuadamente. Como no funciona el hipocampo, no está funcionando en estas situaciones, en estos contextos, las experiencias que estemos experimentando y por ende los recuerdos no se van a guardar adecuadamente, no se van a elaborar. Por eso es que la memoria está afectada. No puedes acceder exactamente a todos los recuerdos con esa persona y te cuesta en algunas situaciones encontrar más detalles de eso, a pesar de que fue algo que te impactó mucho. Te cuesta hilar la historia y recordar bien lo que pasó. Por eso muchas víctimas se las acusa de mentirosas o de incoherentes porque no tienen ningún sentido, porque para uno es extraño. Las emociones están muy confundidas, pueden hablar de una situación muy dolorosa, muy traumática, sin expresar esas emociones directamente o una sobreactivación emocional a raíz de estar narrando una historia que por ahí para el interlocutor no es para tanto. Y esto es muy peligroso sobre todo en el ámbito terapéutico. Cuando el terapeuta no conoce estos temas, puede llegar a juzgar mal a la persona que está intentando como poner en palabras eso que le pasó y no puede, y no puede narrarlo bien y no puede recordar bien. Estas memorias que son difíciles de procesar son traumáticas. Cuando estás sobrepasado con tus emociones no dan para más, que estás súper activado, los recuerdos no pueden transformarse en una experiencia que pueda ser narrada posteriormente y narrada de forma neutra, no narrada con toda la emoción que viviste en ese momento. Una señal de no haber podido elaborar el trauma y no haber podido superar eso que pasó es cuando uno sigue recordando con mucho dolor y sigue recordando y llorando o sintiendo mucha bronca, mucha ira y frustración por lo que pasó e incluso deprimiéndose al recordar porque significa que no se colocó esa memoria en un lugar correcto para que pueda ser narrado de una forma neutra. Poder hablar de lo que nos pasó de una forma neutra es muy importante, es una señal importante de elaboración del trauma. No quiere decir que no nos importe, no quiere decir que hayamos perdido la emoción o que estemos apáticos, sino que justamente es parte del proceso. Es una señal negativa el hecho de que estemos con las emociones demasiado a flor de piel cuando estamos intentando narrar esa historia. Y es por eso que a las personas les cuesta tanto hablar del tema y esto es para quienes dicen ¿por qué no hablaste antes? ¿por qué no contaste lo que te pasó? ¿por qué no hablaste cuando te decía esto o lo otro o te maltrataba? ¿por qué no denunciaste? Y fíjense todo lo que está pasando mientras tanto en el cerebro y nosotros ni nos damos cuenta y no es que lo estemos activando de forma consciente, es algo que se da de forma reactiva. Entonces, no se integran los acontecimientos, los recuerdos se fragmentan y se guardan de alguna forma para analizarlos más tarde. En algunos casos también lo hace la disociación y querer como no saber nada de eso, pero en algún punto también está esa energía que puja por querer analizarlo y querer saber y comprender ese evento, entonces se guarda como para hacerlo después porque en ese momento estás desbordado, no hay energía y lo que termina quedando más presente es toda la emoción, todo el efecto en el cuerpo, cómo uno siente, las sensaciones a raíz de esa experiencia tan dolorosa, tan horrible, terrorífica. Las emociones y no la parte cognitiva, la parte de analizar lo que estuvimos viviendo y saber qué significa eso, por qué hizo eso, por qué actuó así, por qué yo reaccioné así, por qué me pasó, que me quedé congelada o que empecé a pelear de forma furiosa. Y es por eso que cuando no hay una elaboración correcta de todos estos recuerdos y estas experiencias van a seguir apareciendo porque están grabadas en el cuerpo, van a seguir apareciendo en flashbacks, en sueños terroríficos, en recuerdos, en emociones que irrumpen de un momento a otro en tu vida cotidiana y te cambian de humor, por ejemplo. Y todo eso lo expliqué en mi vídeo sobre la repetición compulsiva. Luego tenemos el neocórtex, que es la parte cerebral más nueva, por decirlo así, más evolucionada del ser humano, que tiene que ver con la inteligencia cognitiva, con procesos como la planificación, como la organización mental, como el estudio, observar analíticamente. Y todos estos efectos terminan anulando la parte del neocórtex prefrontal, lo que significa que vos no vas a analizar, no vas a usar tu discernimiento en ese momento, no vas a estar observando y a ver, vamos a tratar de entender por qué hizo esto, lo otro, porque yo estoy así. Al contrario, queda apagada toda esa parte. Y en ese momento podríamos decir que no utilizas tu inteligencia. Y por eso la gente por ahí también puede llegar a sentirse tonta, pero es efecto de ese mecanismo de defensa, de ese proceso defensivo que tiene el cerebro. Y que, como dijimos antes, es inconsciente. Es a raíz de que tenemos varios sistemas que están interconectados y que uno se enciende más, otro se apaga. Cuando te ponen en situaciones de alarma, de peligro, de que tu vida corra riesgo, tus sistemas de defensa psíquicos se activan. Estamos hablando de la huida, la congelación y la pelea. Estos son sistemas muy antiguos, son reacciones muy primitivas que compartimos, como te decía antes, con los animales, por ejemplo. Y están comandadas por estructuras cerebrales que también son muy antiguas. No tienen que ver con el neocórtex, sino que tienen que ver más con el sistema límbico y el sistema reptiliano. En estos momentos, la racionalidad no se activa. No estás como con todas tus luces, por decirlo así. No puedes analizar porque tu vida corre peligro. Tu cerebro, tu cuerpo está alerta y está diciéndote, está mandando alarmas de tenemos que hacer algo para sobrevivir, podemos perder la vida. Acá está pasando algo muy grave, algo muy oscuro. No se activa la racionalidad porque, al contrario, no tenés tiempo. No tenés tiempo ni energía para ponerte a pensar, para ponerte a analizar lo que está haciendo esa persona o lo que te está pasando a vos y por qué te está pasando. Realmente necesitas mucho tiempo. De hecho, cada vez que te sentas a analizar cada una de las situaciones, puedes estar horas o no, porque es tan complejo comprender la confusión que uno vive en ese momento. Imagínate si te pusieras a hacer todo ese análisis en el momento en que está pasando. Es imposible, porque tu cuerpo y tu cerebro incluso no te lo permiten. Es importante que entiendas que estos sistemas se generaron para que puedas sobrevivir. No hay que estar enemistados tampoco con nuestros sistemas y sentir que somos inútiles o que tontos fuimos. Esa es una de las acusaciones que nos hacemos por haber vivido estas cosas y nos culpamos y decimos no fuimos responsables o cómo dejamos que eso pase. Lo que pasa cuando se activan estos sistemas es algo más bien reactivo, es algo irracional, es como una alarma. Estás sintiendo que algo muy malo está a punto de pasar. No es momento de estudiar lo que está pasando, de analizarlo. Por eso también es bastante ridículo decirle a la víctima porque no hablaste antes, que sos tonto, que no te das cuenta. Cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta. No, señor. En esos momentos nadie se podría dar cuenta, salvo que tenga el conocimiento adecuado y que pueda darse cuenta de las manipulaciones, pero así, y que incluso cuando estás en momentos donde te están detonando emociones por provocaciones, cuando te están ahí tocando la herida, obviamente que la primera reacción que uno tiene es emocional. Uno reacciona mal frente a las provocaciones. Si no tenés ese conocimiento y no tenés ese entrenamiento, de ninguna manera puedes defenderte de otra forma más inteligente o más racional si se quiere, sino que lo que se va a activar es todos los sistemas más primitivos y todos los sistemas de defensa que ya hablamos antes y que muchas veces no nos terminan ayudando del todo porque hace lo que puede, pero como no está entendiendo toda la manipulación que hay por detrás y toda la coerción psicológica y como estas personas también les favorece que nosotros actuemos de esa manera en esos momentos, no nos termina ayudando, pero la intención, por decirlo así, de estos sistemas es ayudarnos a sobrevivir. En estos momentos vos haces realmente lo que podés. No te culpes, no sientas vergüenza, que podrías haberlo hecho mejor, porque sin conocimientos no podrías haberlo hecho mejor. Lo que ocurre es que el cerebro emocional de alguna forma termina como secuestrando a todo el sistema y termina tomando control en esos momentos. Por eso la típica, cuando ya estás afuera de la relación o cuando te tomas el tiempo de estudiar estos contenidos y estos conocimientos, vos decís, pero yo estuve ahí, yo viví todo eso, ¿cómo no me di cuenta? Si yo lo estaba viendo, si yo lo estaba escuchando. No me di cuenta que tonto. Generalmente lo que uno suele decir a sí mismo y lo que los demás te dicen también. No, no es que seas tonto. Tampoco tiene que ver con la inteligencia. No es que seas una persona poco inteligente tampoco. Esa también es otra de las acusaciones que suele hacerse a las víctimas. Lo que ocurre es que en esos momentos estabas en un estado de supervivencia que es diferente. Es algo neurobiológico. No es algo de la inteligencia y de la racionalidad. No es algo de la parte más analítica de nuestro cerebro, sino de la parte más primitiva. Y de hecho esta parte racional medio que se apaga en esos momentos. No está funcionando porque necesitamos la energía para lo otro, para protegernos, para pelear, para huir, para congelarnos, no para sentarnos a analizar. Estamos buscando sobrevivir en esos momentos. Que se apaga y la parte racional no quiere decir que de alguna forma vos no estás en ese momento, que no viviste eso. Sino que lo que estaba como más activo era la parte emocional, la parte más primitiva del cerebro. Estabas presente ahí y por eso es que puedes recordar y puedes decir, a mí me pasó eso, me pasó esto otro, me dijo esto, me dijo lo otro. Pero en ese momento no estabas racional en ese sentido. O sea, no estabas con el cerebro del neocórtex activo. Y es por eso que podemos recordar esas situaciones y analizarlas, pero de forma posterior. Por ejemplo, mientras estás viendo estos videos, puedes recordar cosas y puedes ahora analizar con la información y con el diario del lunes. Pero en el momento en que todo eso pasaba, seguramente no te pudiste defender de otra forma que peleando con la persona que te estaba haciendo daño, quedándote paralizado, no sabiendo qué decir o qué hacer. O tratando de huir, pero después terminabas volviendo porque también hay toda una adicción detrás de estas relaciones. Te sentís fuera de control, reaccionas mal frente a cualquier estímulo, frente a las provocaciones de esa persona, ya todo te sacaba de quicio. Sentís mucha ira, sentís mucha impotencia. Respuesta de pelea, eso es normal. No hay que sentirse avergonzado por este tipo de reacciones. Te sentís paralizado, sentís que no puedes salir de donde estás, no reaccionás, no haces nada. Esto de dejo que pasen las cosas. Respuesta de congelamiento, también es normal. Y no hay que sentir vergüenza por no haber podido hacer otra cosa. Esto también para sacarnos un poco el peso de la culpa y entender que no estábamos locos, que no estamos locos en este momento. Porque si estás en estos estados, seguramente sentís que es irracional, que estás loco, que no tiene sentido, cómo vas a reaccionar así o por qué actos así, que estás fuera de control sobre tu propio cuerpo y tu mente. Es normal que te sientas así y que reacciones así. Eso es lo más importante de la psicoeducación, poder lograr que la persona pueda recuperar un poco de calma frente a toda la tormenta que está viviendo y entender también de dónde vienen, de qué sistemas vienen, esas conductas que tiene que no puede explicar. En situación de amenaza extrema, tu cerebro actuará solo. No te culpes por no haber hecho mejor las cosas y no te avergüences por haber dejado que todo eso pase. Respecto a lo que es el daño psicológico, bueno, también tiene que ver con el estrés que está vinculado desde luego con el cerebro y lo físico directamente. Hablemos particularmente de que aumenta el cortisol. Esto hace que te sientas hipervigilante y el estrés constante, el estrés prolongado puede hacer que te enfermes físicamente. Lo que ocurre con el cortisol es que termina apagando al hipocampo. A la vez que la amígdala se enciende más, está constantemente activada, que es la que hace que reaccionemos frente al peligro. Y esto también tiene que ver con el estrés, que es una respuesta frente al peligro para que podamos hacer algo y ponernos a resguardo. A la vez el cortisol lo que hace es apagar al hipocampo, hacer que no se active. Entonces las memorias no se pueden elaborar, no se pueden crear narrativas coherentes y neutras sobre esa experiencia y no podemos simbolizarlo, no podemos ponerlo en palabras. Pero respecto a lo que es el daño psicológico hay algo llamado esquemas cognitivos disfuncionales. Todo lo que parece irracional se vuelve racional dentro de ese vínculo traumático. Es por eso que la persona psicópata o narcisista termina psicotizando a la víctima en el sentido de que la saca de la realidad. Ellos utilizan por eso muchísimo el gaslighting para confundirte y hacer que dudes de la realidad, de las cosas que estás viviendo. Por ende, dejarte indefenso. A la persona manipuladora no le interesa que tenga los pies sobre la tierra. Quieren cambiar totalmente tu esquema del mundo. Es decir, ponerte como una persona que no sirve para nada y que dependes 100% de él o de ella. También te hacen creer que nadie te quiere, que él o ella son los únicos que te quieren. Te hacen creer que todo lo que pasa es tu culpa, incluso de lo que no tienes control. Poner a la persona como sos responsable 100% y tenés que controlar tu mente y si vos reaccionas mal es porque sos mala persona o algo tuyo. Todos esos discursos y narrativas tóxicas al final terminan siendo gaslighting en el sentido de que no te ayudan a comprender también todos estos procesos que se ponen en marcha y que también hacen que actúes de una forma irracional justamente porque la parte racional está apagada. A la persona psicópata o narcisista le conviene muchísimo usar estos mecanismos de defensa tuyos y esas reacciones y el desconocimiento de por qué esto pasa. Para decirte sos loca, sos loco, estás enfermo, ves cómo actúas, ves que no te puedes controlar. Le viene bien para echarte la culpa, para darte vuelta la culpa. Y también al resto del sistema se ve que también le viene bien porque sostienen todo ese discurso y no se quiere hablar del trauma y de los efectos del mismo en el cerebro, en el cuerpo y en la psiquis. Hay que tener en cuenta que la persona que maltrata no lo hace de una, no es un monstruo siempre, sino que hay un maltrato intermitente. Esto te confunde y explica también por qué no te vas, no te vas directamente cuando te hace algo malo. Porque lo que vos analizas en ese momento es que me hace cosas malas, pero también me hace cosas buenas. También es buena persona conmigo, me ha ayudado mucho, también me ha hecho feliz en muchos momentos. Entonces lo que vos decís es, es una persona buena y mala como todo el mundo, ¿no? Es una persona normal, tiene sus cosas complicadas. Uno suele racionalizar de esta forma a la persona manipuladora. Esto se refuerza incluso mucho más si estamos hablando de que esta persona ha vivido siempre en su familia vínculos traumáticos con sus padres, por ejemplo. Ha normalizado eso, piensa que es así, que la vida es así. Este también es un esquema cognitivo que se queda grabado y que te cuesta obviamente después ver el mundo de otra manera. Esto sumado a lo que pasa en tu cerebro hace que vos te quedes en ese vínculo. Hace que no puedas tomar riendas en el asunto, ni escapar, ni hacer lo que suena coherente de alguien sano. Estamos hablando de mecanismos normales, no estamos hablando de patología. Obviamente que el hecho de que se activen constantemente estos sistemas hace que uno termine en un estado de enfermedad psicológica, física, pero no es algo previo. Es que han estado jugando con tus botones. Ni hablar de las narrativas tóxicas sobre la familia, sobre quedarse en el matrimonio, aguantar todo, sobre aguantar a los amigos. Que la culpa siempre es nuestra, que la responsabilidad de todo siempre es nuestra, de no juzgar a la gente. Todo eso también son esquemas cognitivos que están actuando en ese momento y que no nos dejan justamente poder analizar racionalmente la situación. E incluso después, después del vínculo traumático, una vez que uno escapa, esas narrativas siguen ahí actuando y eso es lo más peligroso. Sigue actuando el efecto del cerebro que ya está dañado por tanta activación de estos sistemas de defensa y también sigue actuando el esquema disfuncional cognitivo. Como estos esquemas disfuncionales sobre no existe el mal, la gente mala no existe, todos pueden cambiar, etcétera. Y esta persona no es mala o esta persona no es psicópata, en realidad es una loco o cualquier otra cosa menos esto. Por eso es tan difícil de digerir esta información, es tan difícil de tomársela en serio y de empezar a tomar cartas en el asunto porque está muy presente ese esquema en nuestra mente y es muy difícil derrumbar un esquema cognitivo tan arraigado. Y es por eso que a la gente le resulta más fácil aferrarse a un escapismo o a negaciones. Te das cuenta que no todo se trata de falta de autoestima. Es mega complejo lo que le pasa al ser humano frente a situaciones traumáticas como esta. Y no solamente eso, la persona psicópata o narcisista te termina provocando algunos trastornos psicológicos. Algunos son, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático complejo, pero también puede ser depresión o trastornos de ansiedad. Y solamente por nombrarte tres, que son como los más comunes, una de las soluciones planteadas desde la terapia psicológica es la reestructuración cognitiva, atacando la parte de los esquemas disfuncionales. Por eso hablar las cosas claras tiene un efecto terapéutico en algún punto, porque estamos poniendo las piezas en su lugar y comprendiendo la experiencia de raíz. Es importante ir poco a poco armando el rompecabezas. Entender cada una de las 1500 situaciones que vivimos con esa persona y poder comprender por qué pasó eso y por qué no fue tu culpa. Y sacarte la culpa de encima y sacarte la confusión que tenés, que eso es un desgaste de energía enorme. Porque si no tenés la información, tu cabeza va a seguir maquinando y va a seguir pensando sobre eso y tratando de encontrarle un sentido y no lo va a encontrar, porque no tiene la información. Y por eso la psicoeducación es tan importante en este ámbito. En cada uno de mis vídeos, de alguna manera, yo estoy trabajando la reestructuración cognitiva. Te explico por qué usamos ciertos conceptos, por qué otros conceptos no los usamos, por qué son incorrectos. Te explico por qué es tan importante llamar las cosas por su nombre y nombrar las situaciones y por qué los escapismos y todas las negaciones sobre el trauma no te van a ayudar. Nombrar, poner nombre a las técnicas de manipulación, a cada una de las situaciones, a las personalidades que manipulan, es muy importante. Porque eso te ayuda a recuperar esa narración, te ayuda a poder hablarlo, ponerlo en palabras. No soy neuróloga, por eso todo lo que tiene que ver con daño cerebral y con daño físico, por más que sea producido por estrés o por cuestiones psicosomáticas, sí es que es muy importante también poder hacerse ver con un profesional adecuado, con un neurólogo, con un médico. Ya tenés un bagaje de conocimientos, no vas a ir sin entender absolutamente nada, sino que ya tenés más o menos una pista de lo que puede estarte pasando. Te recomiendo los vídeos que están en la lista de reproducción de recuperación y los de la lista de reproducción de disonancia cognitiva. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por apoyarme y por brindarme todo su cariño en cada vídeo. Te mando un fuerte abrazo, espero que este vídeo te haya servido. Compártelo, dale me gusta, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y nos vemos la próxima. ¡Chao!